Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Es un tema que realmente nos da miedo porque no sabemos qué hacer ni nos damos cuenta cuando nos quitan los datos. Afortunadamente para ustedes y para nosotros tenemos a un profesional que nos va a explicar todo esto para podernos proteger de cualquier criminal en el ciberespacio y que podamos usar nuestros dispositivos seguros. ¿Ustedes? Daniel. ¿Verdad? Porque vienen a aprender un poco más. De eso se trata. No hay que parar de aprender. Siempre hay que evolucionar. ¿Cómo estamos? ¿Qué fue eso? Hola, hoy sí. Está apagado ahí. Bueno, si de rápido te pueden quitar los datos, ¿verdad? Como en un abrir y cerrar de ojos. Total. Bueno, vamos a hackear un par de meses, ¿se parece? Perfecto, veamos. Solo que no tienen Fortinet, no importa. Después de tracharla vamos a ver. Ah, vale. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy el Mago Ben, gracias. Aquí por la presentación increíble que me hizo. ¡El Mago Ben! Gracias. Y bueno, ¿qué te parece? Voy a ocupar a alguien del público. A esa persona le vamos a hackear ahorita la mente, ¿te parece? Bueno, veamos. Bueno, vamos a ver por acá, a ver a quién le hackeamos. Y esa misma moneda es la innovación. Podemos innovar desde el arte en cómo contamos las historias hasta el arte de la tecnología. Entonces, es impresionante cómo en un solo tema nosotros podemos ver dos puntos de vista creativos. Así que, si ustedes piensan profundizar dentro de un sector y dicen, no, es que la tecnología no es lo mío. No se preocupen, porque hay un océano gigante en el que cada uno de nosotros podemos aportar con creatividad. Ahora, permítanme pedirles que se imaginen un mundo en el que tu hogar, aparte de ser un refugio, es también un compañero inteligente. Es un auxiliar que te guía, que te acompaña, incluso que te protege. Por ejemplo, Casita, por favor, apagame la luz que no me quiero levantar. Casita, recordame que a las 7 tengo que ir a una junta con el banco. Creo que estamos en el momento idóneo de la historia en el que no hay que imaginarnos esto, sino que ya es una realidad. Ahora, nuestro hogar puede ser un compañero inteligente que nos apoya a poder hacer óptimo algunos procesos que nosotros decimos, ¿por qué incluir la tecnología? Porque puede mejorar la vida de las personas, es fundamental. Una vez más, es el principio de nuestra approach para la tecnología. Gracias por la pregunta. ¿Una más? ¿Se acabó? No, la señora. Por favor. Prometo que voy a hacer una respuesta fuerte. Se está viniendo el micrófono. Gracias. Para el ecosistema Samsung, ¿todo debe de ser con la marca Samsung? Es la pregunta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo distribuyo mi empresa, o sea, distribuimos la marca Honeywell. Y para la que es la automatización de casas en seguridad electrónica, tuvimos un pase con Alexa. O sea, y definitivamente tenía el CCTV y el pan y todo tenía que estar a Honeywell. Entonces, en este caso, el ecosistema funciona solo con Samsung también. No, es abierto. Nuestra filosofía es de proveer un ecosistema abierto donde se pueda conectar dispositivos de otras marcas con otras plataformas. Por ejemplo, Alexa está disponible en nuestros televisores. Usted puede hablar con Alexa con el remote control, con el control remoto, sin ningún atrito, ninguna friction. Y eso es nuestra filosofía. Que sea un ecosistema abierto para otros dispositivos. Muchas gracias. Nunca hemos entrado. Es justamente el caso que hemos hablado de ahorita. Vamos a entrar al tema del decadero. Francamente, hasta hace poco me di cuenta cómo entrar. Entonces, hoy vamos a hacer una inmersión y lo vamos a hacer a través de mi compañero, que se llama Vladimir, que tiene un MetaQuest, que es versión 3. Y también vamos a estar acompañados de una persona que está en España. Ella es Ana Rodríguez. Y nos va a explicar todo lo que tenemos que ver con respecto a poder entrar, no solamente entrar al Metaverse, pero para qué vamos a entrar al Metaverse. Así con ustedes, Ana Rodríguez y Vladimir. Gracias. 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 Para los sanitarios que tenían que hacer este proceso de un nuevo medicamento inyectable, pues todo lo que tenían que ir acompletando. Esto va más allá de lo que es el manual normal para hacer más gamificado lo que es la experiencia de coger uno de los pasos, tener más interiorizado lo que es cada uno de los pasos. Y este no funciona con los manos. Este es directamente con los dedos que te puede traquear el movimiento. Entonces, esto ayudaba mucho a ser mucho más preciso en lo que es poder manipular virtualmente cada uno de estos elementos. La realidad aumentada, quizás esta es la que está más extendida porque lo podemos ver sobre todo en lo que son los filtros de Instagram y en 2016 que fue el boom de la realidad aumentada en la aplicación que lanzaron desde Pokémon GO de atrapar Pokémon que iban apareciendo por la calle. Lo que tiene la realidad aumentada es que se superponen elementos digitales sobre la propia realidad y que, pues podemos ver unas gafas de realidad aumentada como pueden ser las Rayon que Metal ya está empezando a comercializar y sobre los teléfonos móviles. Y un ejemplo, esta es una marca de chocolates de aquí, de España, que quiso... Lo que tenía que ir coleccionando. En todos estos muñequitos hay superpunto real con el mundo virtual. Aquí, pues, los usuarios, a través de estas gafas, pueden interactuar, pues, tanto con lo que se ve con los peces del mundo real como con un elefante que en estos espacios no tendría nada. Que va a ser increíble, pero... Ahí está el asombro, porque el asombro es infinito. Gracias. Gracias. Un buen aplauso. Una cosa es desaparecer algo en un auditorio como este y otro muy diferente, al aire libre y con un texto, con, bueno, quizás una oferta de irte de vacaciones, con 80% de descuento. A los 80, los 80, pues, aparte de buena música, también hubieron, pues, evoluciones tecnológicas importantes. Y te llama Soporte Técnico. Hola, yo soy Soporte Técnico. Fíjense que Don Eric, de la Junta Directiva, me dijo de que no quería... Y le tocó pagarlos en la cáncer. Y él salió y, de hecho, después se reincorporó a la sociedad y fundó una empresa para, precisamente, educar en temas de concientización. Cuando llegamos a la pista de hoy, nos encontramos con una serie de ataques sofisticados a través de redes sociales, no bien de la higiene digital y de las buenas prácticas que nosotros tenemos que implementar en el día a día. M mayúscula, así sucesivamente, le añadí números, le añadí un signo de dólar, le añadí un arroba, carácter especial, indicaciones que pueden utilizar en su celular para tener una segunda contraseña o un factor adicional, como una huella, como un ping, para poder fortalecer la seguridad de las sub-plataformas y así hacerle más difícil la vida al atacar. Otra cosa, no peguen las contraseñas en el monitor. De nada sirve que hayan seguido los tips y los lineamientos. Utilicen un gesto de contraseñas, hay software para esto, ¿verdad? Puede estar en el día, el phishing son técnicas de minería social, tratando de pescar, así como en inglés, el phishing, el phishing, pescando. Tratando de pescar al ser un lugar donde dice que supuestamente está la información que me están proponiendo. Y finalmente, pues, formémonos. Vemos televisión, tenemos canales en streaming, etc. Ya el mundo cambió, incluso los niños muy pequeños ya utilizan la tecnología. En el medio, pues, hay esfuerzos técnicos para poder proteger las redes, la infraestructura, los servidores. Pero ustedes son lo más importante. Gracias. Aplausos. 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 mantener nuestros sistemas actualizados, muchas vulnerabilidades que son explotables por un ciberatacante porque el equipo se quedó. Es bien fácil saber por qué un ciberatacante busca a una empresa y ataca a una empresa, pero por qué podría atacar a alguien natural, normal, como un usuario, como yo, que no trabajo en una empresa y que tengo mis redes sociales o mi cuenta. ¿Por qué me buscaría el atacante a mí? A la empresa se le doy a la niña o al niño para que trabaje y haga sus tareas. El niño se conecta a donde sea, a los sitios donde su máquina no está. La computadora que utiliza el trabajo e instala software que tiene malware, ese malware se lo va a llevar a la empresa y lo va a conectar a la red. Es trascender a otras empresas con las que hacen negocios. A veces tienen redes interconectadas entre múltiples instituciones. Y claro, la tecnología hace parte de nuestras vidas ahora, entonces la educación tiene que estar pasando para una sociedad más conectada con el futuro, con la tecnología. Entonces, una vez más, gracias por que nos conectamos y sin duda va a ser cambios aún más fuertes en el futuro. Desarrollos tecnológicos con esto, hace más de una década que trabajamos con soluciones de inteligencia artificial que ya están en nuestros hogares y en nuestras manos. Un ejemplo es la inteligencia artificial para todos, que también hace parte de nuestra estrategia de productos, donde tenemos que se llama SmartTest. SmartTest es la solución de software, que tiene una capa de seguridad, que vamos a hablar de esto, que hace mucha conexión con la charla anterior, la supervisión de lo que pasa en la casa. Se puede hacer un compañero, se puede preguntar a él, dame una, ¿cómo va a ser el tiempo? Inteligencia artificial con mi televisor. ¿Por qué tengo inteligencia artificial en mi televisor? Esto también no es una novedad, pero ahora en 2024 tenemos que hacer scaling y transformar contenido 4K para 8K. Si estamos viendo un partido de fútbol, por ejemplo, hay una necesidad de procesamiento de las imágenes en la pantalla del ambiente y poner la TV en el modo óptimo. Se identifica automáticamente si usted está pasando en la sede de la izquierda para la derecha, si el sonido acompaña el movimiento de la imagen, la pantalla. Entonces, todo eso es inteligencia artificial, capacidad de procesamiento, que hace un par de años ni se pensaba en por qué va a tener un proceso. de los equipos de la cocina y la nevera Family Club tiene unas capacidades de inteligencia artificial que son increíbles. Por ejemplo, te haré una cámara que identifica el alimento en los equipos de nuestros locales. Bueno. Ha pasado mucho, ha habido muchos cambios desde que en 2021 se lanzó el término del metaverso. Bueno, creo que no habéis escuchado el sonido, pero ya, bienvenido a Simazono, bienvenido a la imaginación aplicada. Y así un poco de qué es y cómo podemos entrar. Pero antes que nada, hay que hacer un poco de repaso de las tecnologías que forman parte. Ustedes pueden ver cómo en realidad el plan pueden ir infectados. ¡Ay! ¿Se está viendo otra cosa? Es un proceso de nuevo medicamento inyectable, pues todo lo que tendrían que ir acomplicando. ¿Vamos a apuntar? ¿Vamos a apuntar? ¿Vamos a apuntar? ¿Vamos a apuntar? Sí. ¿Vamos a apuntar? Como te decía, 10 minutos, perdón, 12 minutos en el máximo. Eh... 2 km o 3 km es recomendable para que pueda realizar una acción. Eso lo manejo de apuntar. ¿Hay que hacer un corto? ¿Hay que hacer un corto? Ajá, ya. Si igual la agencia se hace... ...se mantiene el PC de mayo. Es una camisodora de mayo digital... Gracias. 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 Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.